Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Vicente García Barcelona. Suscribiros al canal si os gusta el contenido, ¿vale? En este vídeo trabajaremos las esquivas, ¿vale? Pero esto, normalmente antes lo hacíamos para los trabajos de manos, ¿vale? Trabajo de esquiva de cintura, de pasar de boxeo. Ahora lo trataremos como si fueran piernas. Como si esto fueran sus piernas, entonces me trabajará los low kicks, que tendré que bloquear o quitar. Me trabajará los middles, que tendremos que ballestear, agarrar o incluso también bloquear, aunque tenga que subir más la pierna, pero también es un trabajo que en Thai se valora mucho. Y los high kicks, que aunque se puedan coger, es una patada y al final preferiblemente quitarlas mejor. Y luego también tenemos las frontales, ¿vale? En las que nos podemos ir a los lados o, como os dejaré un vídeo aquí arriba, en el que hacíamos la defensa de escudo de Esparta, ¿vale? Que él viene con su pierna o viene con una mano recta y yo lo que hago es quitarla un poquito con el antebrazo, ¿vale? Entonces esperemos un poquito. Empezamos solo con los low kicks ahora. Así él también tiene que hacer el gesto como si fuera un low kick, una patada, pero lo hace con la mano, con el churro, ¿vale? Entonces bloqueo, quito, bloqueo, quito, ¿vale? Fijaros, es sencillito. Venga, segundo, vamos a por los middles. Bloqueo un poquito más arriba, agarro, bloqueo con los antebrazos para meter la derecha, por ejemplo, también. Ballesteo, agarro, puedo agarrar por debajo. Fijaros, esta es como si fuera el middle, ¿vale? Sin cogerle el churro, ¿eh? No hace falta. Solo tocarlo. Vamos a acostumbrarme a gesto. Vamos. Uf, quitarse aquí. Uf, fijaros, con la mano, parando su pierna y cogiendo. El tercero, el high kick. Vamos ahí, agarro. Uf, exhalo. Uf, ahí. Uf, ahí. Podéis bloquear. Uf, pero mejor quitárselo. Uf, uf. Fijaros que solo se mueve este pie, ¿vale? Venga, vamos a por el cuarto, las frontales. Nos vamos a los lados. Nos vamos aquí con el antebrazo espartano, ahí. Nos movemos. Quitamos. Pasito atrás para volver. Con la mano, ¿vale? El cuarto. Y ahora el quinto sería trabajarlo todo, todo junto. Vamos aquí en guardia. Bloqueo. Ballesteo. Quito. Eshago con el escudo. Agarro. Bloqueo. Bloqueo. Un poquito. Bloqueo. Eso, ¿eh? Vamos trabajando. Opa. Salgo un poquito. Opa. Paso lateral. Opa. 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 Quitando. Opa. Quitando. Opa. 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 Ok. ¿Vale? Y ese sería un trabajo un poquito pues para eso, para trabajar un poquito las piernas. Aunque también una muy buena es que él se ponga las espinilleras y que poquito a poco, esto es solo para empezar, para la gente que está iniciando y que tiene miedo a lo mejor a darse golpes con las piernas o que el otro a lo mejor no sepa mucho, no controle bien. Entonces trabajo con los churros que no duelen nada, si me falla, me toca la cara, no pasa nada. Y si veis que ya tiene un poquito más de nivel, os ponéis las espinilleras y le vais trabajando para que se acostumbre exactamente el movimiento igual, exacto, al que nos encontraremos en una pelea o en un entreno un poquito más de sparring. ¿Vale? Hay que ir saltando con la frontal, marcando los golpes bien, subiendo arriba con el high kick y uno trabaja la técnica, lo que es purista y el otro trabaja la esquiva, el bailar ballesta, el pasar y tal. Que no, que eso todavía no, le metemos un trabajo como estamos haciendo ahora de churro. ¿Vale chicos? Suscribiros al canal, compartir por favor. Muchísimas gracias. Os.